Vamos a conversar de inmediato con el señor Luis Rivera Pérez, ex viceministro de Transportes. Recuerden ustedes que en las últimas horas él presentó su renuncia al cargo de viceministro de Transportes al ser sentenciado a seis años de prisión por corrupción, cuando él era directivo de Corpac. Señor Rivera, buenos días. Les saluda RPP. Muy buenos días, señor Turco. Buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso medio de comunicación RPP. Usted ha presentado su renuncia. ¿Ya fue aceptada? ¿Qué nos tiene que decir luego de haberse confirmado la sentencia que pesa contra usted? Así es. En primer lugar, agradezco infinitamente que puedan darme este espacio para poder expresar la defensa de una persona que considera han sido vulnerados sus derechos. El día jueves se me informa de una, a través de una transmisión, la resolutiva de una sentencia. En esta resolutiva, en el expediente 334 de 2016, concluye en que se me condena a años de prisión por un delito que no existe. Y lo más curioso de todo esto, señor periodista y radioescuchas, opinión general, es que me sentencian y no me puedo defender. Porque, ¿qué sucede? Cuando va mi abogado a pedir la resolución, la sentencia para poder apelar, nos informan que aún no tienen los considerativos de la resolutiva. O sea, nadie conoce en este momento por qué se me ha condenado. Al no conocer por qué se me ha condenado, no puedo defenderme. Y recién el día 16, viernes 16, van a notificar la resolución. Entonces, la pregunta es, ¿por qué después de 15 minutos de haberse concluido ese proceso, salen todos los medios de comunicación una condena sin condena? Porque no me puedo defender de un juicio que es completamente injusto, porque al tener el nivel de gerente central de aeropuerto, simplemente no se puede, no se ejecuta lo que el órgano encargado de las contrataciones debe ejecutar. Claro, a usted se le acusa por haber presuntamente beneficiado a dos empresas de seguridad con contratos muy altos cuando usted era gerente central de aeropuertos en Corpac. Así es, señor Turco. ¿Y eso se me acusa? Nunca he conocido a ninguna persona de esas empresas. En ningún momento se me mencionó qué empresas eran, porque al nivel al que estoy no se mencionan qué empresas son las que están. Adicionalmente, nunca he autorizado contratos. No existe un solo documento. Y de eso se me acusa, de haber autorizado las contrataciones por órdenes de trabajo y servicio. En ningún documento yo autorizo que se contrate a ninguna empresa por ese tema. Cuando se comete un delito penal, tiene que estar expresamente, tácitamente señalada el delito. Y no existe nada. Precisamente por eso... Ciertamente usted tiene todo el derecho de enfrentar a la justicia con su defensa y demás. En el caso del Ministerio de Transportes, ¿usted ya quedó definitivamente fuera? ¿Ya renunció? ¿Su renuncia ha sido consentida? ¿Usted ya quedó fuera del cargo de viceministro? Sí. Respecto a su último mensaje, sí, correcto. Yo voy a apelar, porque tengo todo el derecho a apelar. Solamente que espero que me pasen la resolución para apelar, porque es una sentencia suspendida. Por lo tanto, sigo siendo inocente hasta el final del proceso y recurro al Poder Judicial, a la justicia, en el Estado de Derecho en el que estamos, para poder finalmente salir inocente de algo que no soy... no soy un delincuente, estoy libre de toda falta. Respecto a su pregunta, sí, el ministro General Alvarado, a quien le debo el respeto, a quien le debo lealtad por ser el viceministro de Transportes, me pide mi renuncia y yo procedo a presentar la carta de renuncia. ¿Y qué consideraciones tiene usted en la parte política? Es decir, de haber sido viceministro en este gobierno, con los cuestionamientos que además existen contra el Ministerio de Transportes, ya desde cuando estuvo Juan Silva y ahora con Heiner Alvarado. ¿Es posible desarrollar un ministerio tan importante con esos cuestionamientos? Creo que su pregunta es muy importante. Yo transmito mi respeto al señor Presidente de la República y a los ministros que han confiado en mí. Y le informo por qué. Porque han confiado en un técnico, en una persona que de alguna manera, desde que ingresó el 2 de junio del presente año, ha demostrado, a través de la confianza que se me ha dado, que con los transportistas, por ejemplo, se puede llegar a acuerdos cuando se habla con sinceridad, cuando se trabaja con ellos, a la mano. Se detuvieron las paralizaciones con los transportistas, fue un trabajo de un equipo, pero con ellos. Ellos reconocieron que es necesario cambiar los esquemas en el transporte, por eso es que se ha iniciado un proceso para un plan piloto de electromovilidad. Cuando ingresó en el 2 de junio, teníamos aproximadamente 14% de ejecución presupuestal en el sector transportes específicamente, y hemos llegado prácticamente a un 55% en el mes de agosto. Esto se logra justamente en un trabajo de equipo de todo el ministerio. Las políticas que nos determinan fueron claras y contundentes. Si hay un puesto donde una persona no cumple el perfil, esa persona tiene que salir. Es decir, sea quien sea, y eso se hizo, señor periodista. Esto es importante que lo sepa la opinión pública. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se habla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eso es una cara de corrupción, pero no es así. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones... Bueno, un exministro está prófugo de la justicia, ¿no? No es poca cosa, digamos. ¿Perdón? Un exministro de transportes está prófugo de la justicia, no es cosa menor. Se puede decir, pero es el exministro, no es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ah, bueno, la institución, claro... Y doy fe, señor periodista, que habemos, o hemos habido en mi caso particular, profesionales identificados con el país, que vamos a ese Perú profundo. Pero, justamente, yo me entero de esta condena, señor periodista, cuando estaba en Aquia, en Ancash, en esa hermosa comunidad, muy dentro del país, en Ancash. Señor Rivera, estamos con el tiempo ya vencido, hemos querido escuchar su versión, ha tenido aquí la oportunidad de hacerlo. Le agradecemos por confiar en RPP y habernos dado la versión de la situación que usted afronta. Muy buenos días, muchas gracias. Ha sido Luis Rivera Pérez, exviceministro de Transportes, con nosotros. Nueve de la mañana y dos minutos, cerramos esta edición de ampliación de noticias. Bien, Enfoque de los Sábados, con Fernando Carvallo, quien va a tener ojo y atención, va a conversar con el congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, y también la encuesta de CPI sobre la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Castillo, en exclusiva para RPP. Con eso y más en Enfoque de los Sábados, los dejamos esta mañana. Antes, el gran resumen de la hora.